Carolina es fanática del dulce de leche. Se alimenta de forma muy saludable. Sin embargo, Pampita, 40, no está dispuesta a dejar de darse sus gustitos. Siente gran atracción, especialmente, por las cosas dulces. La tienta todo lo que tenga dulce de leche. Eso sí, Carolina es clásica a la hora de comer. Siente gran atracción. La sensación de que combina perfectamente, aseguró la modelo. ¿Se animan a probar?